Igual falta todavía, ¿no? Ya está carando en cualquier momento. Cuando uno menos se lo espera. Sí, señor. Y lo sabe. Carlos Beltrán. La juega el Che Beltrán. Ahora Vargas para salir con Recalde. La lleva Recalde. La tiró Recalde. ¡Cuidado, carando! Le dije ¡Gol! 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 ¡Del Cienciano! Si le queda tiempo al partido. Le queda tiempo a Danilo. Danilo carando para encontrar esa pelota y poner el quinto para Cienciano. El papá lo está ganando en el Cusco. El papá tiene a su nueve. El papá tiene a carando. Cienciano cinco. San Martín tres. Danilo carando. Gol. Apuesta total para ganar. Hay que creer. Y el que cree siempre es carando. Y si hay y si hay tiempo él siempre va a ir a pelear este tipo de pelotas. Va a ir a porfiar. Hay un error por parte de la defensa. Primero se fue largo. González que trata de interceptar el balón y esa intercepción le termina dando a carando el tiempo necesario porque le quita velocidad la pelota. El intento de interceptar la pelota de González le quita velocidad al balón. Y en ese quitarle velocidad al balón le permite a carando llegar antes que Solís. Solís cuando se percata del error del defensor trata de salir y apurarlo carando. Carando es más rápido que Solís en esa decisión. Y de primera y sin mucho ángulo. Y sin mirar el arco. Los goleadores tienen esto. No se iba a quedar tranquilo. No se iba a quedar tranquilo. No se iba a quedar tranquilo. Y usted había dicho había que perdonarlo había que esperarlo tal vez en alguna situación. ¿Qué creía que... Tiene esto. Y hay tiempo hay que confiar en carando. Ese viene San Martín. Atención. Cinco para Cienciano tres para la San Martín.